En el marco del Día del Maestro es necesario hacer mención de la importancia de los docentes para la sociedad, refiere el experto en educación Cefas Asencio. Indudablemente la labor docente es fundamental, no solo para el sistema educativo de un país, sino para la convivencia y el desarrollo de cualquier nación. Eso en primer lugar. Es decir, podríamos decir, como han dicho algunos pensadores de la educación, que el techo de la calidad educativa es el perfil docente. Es decir, la medida que hay buenos docentes en una nación, en un sistema educativo, va a haber calidad educativa, porque podrán cambiarse los currículos, podrán cambiarse los textos, se podrán tener aulas habilitadas con materiales didácticos, con tecnología. Es decir, se puede invertir más allá del 7% del Producto Interno Bruto, que es lo que se plantea como un estándar internacional para que haya desarrollo en un país. Pero si no se invierte bien en la calidad docente, pues es muy poco lo que podría transformarse en términos de calidad educativa en ese país. Explica que hay varios retos que el sistema educativo nicaragüense aún debe superar. Uno de ellos, la remuneración y la profesionalización de los maestros. Y no se diga que no se está invirtiendo en educación, sino que quizás hace falta revisar un poco más dónde se están colocando los recursos y la docencia es fundamental. Recordemos, por ejemplo, que nosotros somos el único país en Centroamérica que el docente tiene el nivel de técnico medio. En el resto, el docente es un licenciado o una licenciada. Para comenzar, ahí tenemos unos dos años de formación académica de diferencia, que eso significa mucho en términos educativos, para fortalecer las herramientas pedagógicas, el compromiso, etc. Y en ese sentido, pues, estamos hoy con un gran desafío para cubrir brechas, brechas salariales también. Actualmente, el docente se encuentra en una situación en que se ha deteriorado más su poder adquisitivo. Recordemos que ha subido el precio de la canasta básica y el ingreso de los docentes, pues, más o menos se mantiene igual. Es decir, si bien hace unos dos, tres años alcanzaba para un 60% de la canasta básica, en este momento se ha reducido a menos de la mitad. Ahí tenemos una problemática que va contra la calidad educativa porque un docente que no tiene resuelto su problema económico, pues, obviamente, va a buscar otros trabajos, otros recursos y eso va a desconectarlo, ¿verdad?, de la calidad con que debe hacer la preparación, la planificación. Marcos Medina, Noticias 12.